¿Alguien gritará, ya basta? Lo vimos y lo transmitimos el 26 de septiembre en Avenida Juárez, todos los destrozos. Hemos visto y transmitido el secuestro de camiones y choferes, la apropiación de vías del tren, las agresiones a policías y periodistas, y no pasa nada. Lo de hoy en Ciudad Universitaria, que debería ser una alarma, es ya puro paisaje cotidiano. Y con la cantaleta de que nunca se va a reprimir a nadie, nadie está pidiendo represión, sino evitar estas cosas. Pero con esa cantaleta, la violencia tiene campo libre para destruir. ¿Cuánto tiempo falta para que esas agresiones se centralicen en las personas? Si México era ya el país en que muy rara vez un delincuente, un criminal es castigado, México además es ahora el país en el que se ha institucionalizado el permiso para destruir. Qué lamentable.